Hola a todos y bienvenidos, aquí estamos en Minecraft, estamos en la temporada 3 de mods y es el capítulo número 16 y bueno, nos quedamos haciendo las Allsars de Zombie Pigman, si ya la tengo a nivel 6, a nivel 5 que diga vale, tengo aquí también las Turtles y los Transposers, venga, vamos a ver si hacemos alguna cosilla más los Transposers, no sé si al final usar Transposers o usar filtros, va a ser mejor usar filtros vamos a ver, pistones, 8 pistones, cobblestone, vale, 9, eso por ahí, esto por ahí, necesito oro a ver, necesito 8 de oro, 8 no, 16, what? 16 de oro necesito, vale, voy a pillar un diamante por ahí, donde tengo esto, vale, esto por aquí, a ver, vale, entonces por aquí y cobblestone, vale, 8 filtros, voy a soltar cobblestone, vale, perfecto, eso por ahí, este oro para adentro, vale, quizás necesito algún filtro más, de hecho, quizás no, seguro, necesito algún filtro más, vale, voy a hacerme más, entonces, a ver, cobblestone, a ver, cobblestone, cuántos más me hago, 4 más, puede ser, vale, pues necesito un red dopper waffers, así que necesito esto, esto, y resto, vale, vamos a hacerlo abajo, y bueno, he estado preparando un poco donde vamos a hacer nuestra, nuestra, mob grinder, vale, entonces, nos venimos aquí, aquí, vale, vale, esto y esto, perfecto, muy bien, vale, voy a meternos cuántos filtros, voy a meter también, eh, un router, vamos a hacernoslo, venga, eh, un router, vale, un huevo, un ojo de nender, y dark iron, vale, dark iron, vale, tengo que hacer bloques de hierro, así que aquí, vale, vale, y bueno, haré un poco de dark iron, y volvemos ahora mismo, hasta ahora, bueno, ya estamos aquí de vuelta, venga, vamos a hacer un par de bloques de dark iron solamente, no necesito mucho más, ti, 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 venga, a ver si esto se convierte ya, tened cuidado de no acercaros, porque es un poco peligroso, de hecho, no tengo ni un pico siquiera, vale, tengo aquí madera, así que, voy a hacerme un pico, porque he estado mineando, y me he quedado sin pico, otra vez, vale, he cogido dos solo, ¿sois lerdo o soy lerdo? vale, muy bien, por aquí, perfecto, así ya tenemos un pico, también he cogido un par de cubos de agua, porque los vamos a necesitar, ti, 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 vale, dos bloques de dark iron, ocho de dark iron, perfecto, vamos a ver si tengo alguna enderpearl, y a ver si podemos hacer, si tengo algún huevo, que no sé si tengo huevos, de gallina, no, de los otros sí que sé, sí que sé que tengo, vale, no me suena haber visto ninguno, pues tendremos que buscar una gallina, vale, a ver, que más he hecho esto, vale, pues voy a buscar una gallina, no sé, en el mapa no aparece ninguna, venga, pues voy a buscar una gallina y volvemos ahora mismo, hasta ahora, bueno, ya estamos aquí de vuelta, he encontrado alguna gallina, y crees, ah, sí, aquí, vale, ya pensé que no había cogido el huevo, vale, necesito enderpearls, vamos a ver si tengo aquí, enderpearls, sí, vale, necesito una y otra, necesito transformarla con blaze, blaze powder, vale, muy bien, esto por aquí, esto por ahí, esto para dentro, dark iron, vale, y quiero el otro, el huevo, vale, aquí tenemos un router, necesito también hacer algunos barriles, vamos a ver, vamos a ver, a nuestra granja, que tendremos que automatizar la salida de los ítems, porque, veréis como está, bueno, aquí, como veis, está todo lleno a rebosar de cosas, entonces tendremos que automatizar, eh, todo eso, pero bueno, ya lo haremos, venga, vamos para arriba, vale, por aquí, aquí tengo cuatro pistones, estaba haciendo más filtros, vale, eh, seis, doce, vamos a hacer doce barriles, porque si, venga, por aquí, doce barriles, que más, venga, los, vamos a hacer los filtros, cuatro filtros, necesito oro, vamos a ver, me quedaba algo de oro, vale, para hacer uno, estos son cuatro, son tres, dos diamantes, venga, por aquí, y nuestra minion stone, ahora mismo tendremos oro a rebosar, así que, no hay problema, esto, por aquí, vale, eso sí, vale, y que tengo más doce filtros, los transposers no os voy a necesitar de momento, así que los voy a guardar en la cama abajo, y voy a dormir, eh, necesito también un timer, vamos a hacernos un timer, eh, creo que tenía por aquí, no, donde tengo, a ver, yo voy a guardar en algún sitio, aquí, 19, vale, eh, por aquí, a ver, tres, y resto, tres, vale, eso ahí, tres wires, vale, me echo cuatro, necesito también un par de antorchas de redstone, por aquí, esto por aquí, esto por aquí, un pointer, y esto aquí, vale, esto aquí, esto así, y esto así, opa, perfecto, y tendremos un timer, venga, pues vamos a empezar a hacer cosillas, eh, necesito hacer también el solcaje, bueno, ahora lo haremos, vamos a ir poniendo cosas, primero de todo, porque si no, tenemos el inventario lleno, y, y no es plan, venga, vamos a ver, bueno, vamos por aquí, que es donde he hecho, el, el, el sitio, aquí, directamente, vale, entonces, eh, reston tubes, por aquí, muy bien, aquí, irá toda una línea de reston tubes, perfecto, eh, perfecto, eh, vale, así, eh, pondremos aquí los filtros, vale, filtro, 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 vale, aquí, 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 y aquí, muy bien, eh, cristal, creo que tenía cristal en la canvas, sí, vale, bueno, así, para ver lo que pasa, aquí, vale, eso de momento, suficiente, suficiente, vale, eh, los cubos de agua, vamos a ver, eh, vale, aquí, 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 y ahí, perfecto, muy bien, y nos faltaría programar las turtles, vamos allá, eso es muy facilito, ya veréis, vamos a hacer edit startup, start app, start app, vale, aquí, pondremos while, while, true, do, vale, esto es un bucle, y vamos a decirle turtle, turtle, punto, attack, esto quiere decir que mientras sea verdad, o sea, siempre va a ser verdad, en un principio, y esto quiere decir que ejecute continuamente la hación de atacar, es bastante fácil, vale, entonces, esto lo guardamos, y exit, y reboteamos la turtle, muy bien, ya está ejecutando el programa, entonces, si se acerca, o nos acercamos a la turtle, nos pegará, ahí está, muy bien, bueno, pues tenemos que hacer, eh, esto con todas las turtle, eh, las turtle recogerán los ítems, y luego los ítems, tendremos que sacarlos con los, con los filtros, vale, después tendremos que configurar los filtros, eh, por donde queremos que vayan los ítems, tengo hechos aquí los barrels, si, vale, eh, muy bien, pues los barriles, voy a ponerlos, por aquí, what, los he metido aquí, vale, el router no, coño, vale, vale, barriles por aquí, coño de dios, hombre, porque me coge el router, vale, así, perfecto, aquí pondremos un router, vale, no tengo esto, vale, voy a poner cobblestone, por ahí, perfecto, entonces, aquí, esto, le decimos que queremos insertar en top sides, vale, perfecto, entonces, cualquier ítem que entre aquí, como veis, se va a meter en el top side, y lo tenemos puesto de momento, como no tenemos sus grades para él, él mete de 1 a 1, pero bueno, de momento, nos va a valer y lo reparte automáticamente, bueno, este, estamos aquí de vuelta, perdonad, eh, venga, vamos a ver, eh, bueno, aquí tenemos ya los routers, el router con los barriles, vale, eh, vale, necesitamos más cosillas, necesitamos hacer alguna cosilla más, bueno, tenemos que poner el programa en todas las turtel, eso lo haré fuera de cámara, porque, bueno, ya me habéis visto hacer uno, es hacerlo todo en lo mismo en todas, y necesitamos hacer más cosas, vamos a ver, vale, necesitamos hacer, eh, un horno, y necesito también, vale, vamos a ver, creo que tenía, aquí arriba, dos, eh, fabricators, sí, vale, estos me los voy a llevar, porque los necesito, vale, necesito también, me voy a llevar un horno, vale, vamos a hacer la surcaje, de momento, a ver, surcaje, vale, que son simplemente eso, يرon bars, vale, ownership, vale, 16, mejor, además, por aquí, solcaje, perfecto, eh, necesito, vale, voy a hacerme, eh, Retriever Vale 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 Aquí Dos enderpearl Filtro Blue Aloy No sé si tengo A ver si tengo algo de Blue Aloy No, no creo que tenga Filtro Por ahí Brass Tengo algo de Brass Ingo Vale Que más era Brass, Enderpearl Ender Y hierro Vale, a ver Hierro Y hierro Blue Aloy Ingo Que no tengo ¿No? No Vale Bueno, pues cogemos un poco De Nicolite Y un poco De Tino Silver Voy a hacer Ocho Dejaremos también Un Un Ender Chest Y usaremos La energía de Red Power También Para el horno De allí Vale Entonces Lo que voy a hacer ahora Va a ser meter esto Aquí Para hacer El Blue Aloy Vale Eso por ahí Que se vaya haciendo Vale Vale Ahora os explico Para qué es todo esto Los fabricators Uno es para reparar Las espadas Y otro es para hacer Los Los Lingotes de oro De las pepitas Todo muy fácil Ya veréis Vale Entonces Estaba haciendo Aquí Con esto Tengo un Retriever Perfecto ¿Qué más? Tengo filtro Tengo Retriever Necesito Un Esto Un cofre Vale Uno de lana Creo que lo tengo Aquí La lana Perfecto Esto Aquí Esto Aquí Y Una Ender Pearl Creo que me quedaba Una Vale Perfecto El El color Creo que era azul 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 Vamos a verlo Así Es azul 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 Las vacías Y las llenas Vale Muy bien Azul 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 Así que Necesito Un poco De lápiz Y Unos Cables De Blue Electric Tengo cables No tengo cables En serio Así Sí Tengo Vale Eso Por ahí Y Tres De lápiz Uno Dos Y Tres Vale Venga Pues vamos a hacer Más cosillas Vamos a ir poniendo Más cosas Venga Por aquí Vale Vamos a ver Muy bien Entonces El sistema De recarga Voy a hacerlo Ahora Necesito una batería También Vale Voy a hacer Una batería Porque si la batería No puedo hacer El sistema De recarga Y tú Os tengo Vale Muy bien Vamos a hacer Una batería Rapidísimo A ver A ver Voy a meter Cosas Por aquí Eh Voy a dejar También Cosas Que si que necesito Pero que de momento No son necesarias El timer Esto Y esto Vale Hay creeper Joder Que poco falta Vale Eh Vamos a ver Tengo No se por que he bajado Ah bueno Si Para coger esto Vamos a hacernos Una batería Rapidísimo Vale Vamos por aquí A ver Cobre Nicolite Cuatro Baterías Perfecto Esto Voy a pasarlo Ahí Esto Por aquí No Esto Era así Eh Vale Esto era así Así No Esto era hierro Creo A ver Nunca me acuerdo Como es esto Batería Batery box Hierro Y madera Vale Hierro Y luego El Alloy Venga Pues el sistema De recarga Vamos allá Bueno ya lo habéis visto En la Quarry Así que Es facilito En la frame Quarry Que tenemos Abajo Debería hacer algo Para que nos ponen Bichos ahí Otra vez Vale Vamos por aquí Y vamos a ver Podemos hacerlo Aquí Vale A ver Voy a meter un furnace También Pero necesito el sitio Con el que Poder hacer algo Vamos a ver Lo voy a poner aquí De momento Vale Muy bien Entonces Ender chest Aquí Retriever Filtro Vale Ender chest Por aquí Esto Vamos a pintarlo De azul Vale Ya tenemos acceso A eso Perfecto Aquí Vamos a poner Un filtro Tal que Vale No Esto Tengo que cambiarlo Porque esto Tiene que ir Aquí abajo Muy bien Eso por ahí Aquí Pondremos Un filtro Al revés Así que Debe cambiarlo A ver Perfecto Aquí Pondré Tubos Aquí Pondré El Retriever No Al revés También Así Y aquí Otro tubo Perfecto Nos faltaría Enchufarle Potencia Al retriever Por Aquí Así Voy a coger Una batería De estas Para darle Candela Aquí Perfecto Esto Por ahí No sé Por qué Nos están llenando Esas baterías Deberían estar llenando Sí Vale De hecho Voy a cogerlos Todos Porque Esto Debería Estar Llenándose Desde Nuestra Casa Vale El retriever Tiene Potencia No No Tiene Potencia Vale Esto Tiene Fácil Solución Vale Esto Sí Vale Este es el retriever ¿No? Sí Muy bien Muy bien El retriever Ya tiene Potencia Y necesito Una batería Vacía Para el retriever Por ahí Y una batería Llena Que La voy a llenar De aquí Mismamente Así Y Esta Para el filtro Vale Vale Entonces Nos falta La señal De resto Pero bueno Ahora lo haremos Comer Y nos faltan Más cosas Porque nos falta El horno Vale Por aquí Vale Esto Por ahí Vale Eso sí De momento Esto Ahí Vale Eh Muy bien Venga Vamos a hacer más cosas Bueno Vamos a poner El surcaje Ya que la tenemos Vamos a ponerla Yo creo que Por aquí Estaría bien Vale Nos faltaría Darle señal De resto Para poder Controlarla Vale Venga Vamos a ver Vale Necesito Un furnace De red power No No vamos Y necesito Más cosas Venga Y ahora Iremos luego Abajo A ver Por qué No se están Recargando Las baterías Puede que No tengamos Suficiente potencia Vale Eh Vamos a ver Furnace Furnace Blue electric Vale Con clay Eh No sé si tengo Clay Clay Tengo aquí A ver Tengo bloques De clay No Vale Entonces Por aquí Necesito Cinco Bloques De clay Vale Eso Para dentro Y esto Por aquí Horno Vale Eh Horno Tengo Tengo los Fabricators Vale A ver Por qué No se están Llenando Las baterías 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 Vale Por qué No hay suficiente Potencia Aquí Vale Esto tiene Fácil Arreglo Voy a parar Esto Y voy a parar También La señal De resto Esto se quedará Sin energía Pero no Pasó Nada Muy Vale Ya está llenada La batería Bien Vamos Bien Enseguida Nos pondremos A hacer Más Más potencia De Wildcraft Con Esta Granja Que tenemos Aquí Podremos Hacer Un montón De energía De Wildcraft Ya veréis Vale Vamos Por aquí Aquí Pondremos El horno Perfecto Ya tiene potencia Y Entonces Nos quedaría Vamos a poner aquí Un filtro Al revés Que Configuraremos Dentro de poco Vale De aquí Sacaremos A este Sí Aquí Mismo Fabricator Vale Vale No No voy a ponerlo Aquí Vale Aquí Tienen que Venir Vamos a ver Si esto Si esto lo pongo Aquí Tengo covers En algún sitio Sí Tengo covers Para cubrir Esto Así Para que esté Separado Perfecto Muy bien Vale Entonces Este filtro Puedo ponerlo Así Para que Saque Espadas Medio hechas Sí Yo creo que Va a valer Bueno Vale Esto ¿Sabes lo que te digo Que voy A coger Una vez Alcaje Voy a hacer una cosa A ver Esto Ahí Vale 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 A ver Esto Así Vale Vale Eso Sí Y Esto Aquí Vale Como veis No spawnean Porque está Desactivado Con la señal De resto Muy bien Y Vamos a activarlo Muy bien A ver Perfecto De momento Voy a dejarlo Así Nos ponemos Aquí Cerca De esta Turtel Que es lo único Que está Funcionando De momento Para que vaya Cogiendo Alguna Cosilla Podríamos ir Poniendo Esta Edit Start Up Vale True Lo Tortel Punto Attack 6 Exit Reboot Vale ¿Eh? Que me he equivocado Edit Start Amo Vale Igual True 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 Ah He puesto True 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 Attach Save Exit Reboot muy bien, ya tenemos la estatura atacando, perfecto, ya tenemos aquí dos espadas, muy bien, perfecto, esto por aquí, aquí y aquí, ah, no funciona, ¿por qué? esto sí que funciona, porque tienen que ser idénticas, vale, a ver, perfecto, he parado el spawner, así que vamos a esperar a que se mueran todos estos bichos, como veis, un montón de niveles, vale, a ver, bueno, voy a buscar la solución, a ver por qué no funciona esto, porque esto en sí debería funcionar, son dos espadas iguales, como veis, y si las meto aquí, debería dar una espada nueva, pero no va, así que, bueno, voy a buscar la solución y volvemos ahora mismo, hasta ahora, bueno, ya estamos aquí de vuelta, vamos a probar otra solución, que es con automatic crafting table, a ver si así va, automatic crafting table, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, vale, vamos a ver, entonces, aquí, pondré, vale, esto fuera, Esto fuera Aquí pondría un automatic crafting table Vale, vamos a ver Lo primero, covers Aquí voy a poner una cover Porque quiero poner aquí un automatic crafting table Vale, voy a poner una cover encima del filtro Otro tubo Aquí Así Así Perfecto Otra cover aquí Muy Y aquí pondré el cofre Vale Muy Entonces Aquí Dos espadas Voy a coger tres Vale Entonces el filtro Hay que configurarle para que por ahí vayan las espadas Vale Aquí Irá este crafteo Vale, esto se queda Perfecto Perfecto Vale Aquí pondremos Aquí esto Tendría hecho un motor de reston Y unas antorchas de reston Había hecho también En algún sitio Aquí Vale Vale Entonces Esto Aquí Antorcha de reston Vale Motor de reston Aquí Perfecto Esto no sé por qué se conecta ahí Porque el motor de reston No tiene inventario Pero bueno Le pongo una cover Y listo A ver si queda más bonito Vale Muy bien Esto debería de funcionar Si no estoy equivocado Si estoy equivocado Deberíamos mover el motor Bueno Vamos a probarlo Tengo dos espadas Perfecto Entonces Aquí Una y dos Perfecto Y dime que entras Si Entras Perfecto Muy bien Y con esto tenemos Dos de oro Vale Nos quedaría sacarlo de aquí Pero vamos a hacer otra parte más Todavía De De este puzzle Vamos a ver Aquí Vamos a poner Otro filtro Y vamos a configurarlo Para que esté así Vale Esto Voy a coger de aquí Pepitas de oro Vale Esto Irá hacia aquí Las pepitas de oro Vale Tuberías Vale Por aquí Vale Esto Cover 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 Vale Vale Y No sé si hacer otro Que si haría otro cofre Vale Vale Eh Bueno Voy a probar una cosa Vale Tubería Tomás Covers A ver Eh La handshow Creo que está en la bolsa Vale Si Perfecto Entonces Por aquí Paneles Y covers Perfecto Muy bien Entonces Aquí Cover Vale Esto no sé si puedo meterlo por debajo Supongo que si En principio Vale Entonces Así Bloque de hierro Vale Esto funciona ¿No? No hay Sí Vale Y Tengo un transposer ¿No? Sí Vale Si pongo aquí un transposer Y algo así Esto Debería de venir hacia acá Vale Perfecto Así que funciona Muy bien Vale Aquí ya tenemos Oro de las espadas Y oro de Las pepitas Muy bien Vale Necesito un Enderchest Y A ver Cómo sacamos Esto de aquí Vale Vamos a ver Esto que estamos haciendo De momento Es para el oro Luego Los routers Son para hacer Otra cosa distinta Que No veremos En este capi Supongo Porque ya Llevamos Un montón De tiempo Lo veremos En el capi Siguiente Venga Vamos a ver Tu 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 Vamos a ver Vamos a ver Necesito Un enderchest Así que Necesito Hierro Ah Esto está parado Es verdad Mierda Venga Pues voy a hacer Otro enderchest Así que volvemos Ahora mismo Hasta ahora Bueno Estamos aquí de vuelta Vamos a ver Por aquí Ya tengo hecho El enderchest Y he hecho Alguna cosilla más Algunas tuberías Y demás Venga Vamos allá Venga Entonces Tenemos que llevarnos Todo Al cofre De entrada De nuestro sistema De apply Energetics Así que Lo que vamos a hacer Va a ser Lo siguiente Vamos a ver Si lo pongo Aquí Aquí Vale Si recordáis El sistema La entrada Está con el color Magenta En el centro Ahí Perfecto Vale Muy bien Aquí Un motor De resto Por ahí Vale Aquí Antorcha De resto Nos falta darle señal A esto Bueno Ahora veremos Cómo lo hacemos Para la recarga Vale Entonces Aquí Voy a entrar Por pipe Así Y esto La grench No tengo la grench Aquí Que bien Vale A ver si puedo Colocarlo Que se ponga En su sitio A ver Si lo pongo Así No va Vale No Tengo que Entrar la grench Vale Entonces Voy a quitarlo De momento Para que no Haga nada raro Vale Aquí Vale Voy a poner Lo siguiente Otro de estos Vale Vale Aquí Pondré Motor de resto Y antorcha De resto Vale Y esto Voy a conectarlo Por aquí Vamos a ver Vale Así Y así Perfecto Vale Vale Entonces Antorcha De resto Vale Y esto Debería sacar Sí Vale Vale Bueno Nos falta Poner este Y ya estaría La La parte Del oro Vale 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 Bueno Quiero que Vamos a dejar El capi Por aquí Porque Llevamos Un buen Rato Así que Seguiremos En el siguiente Capi Terminando Esta Fábrica A ver Esto Así Así Vale Nos falta Como dijo Dar señal De resto A estos Dos Para que El sistema De recarga Funcione Pero bueno Eso lo veremos En el siguiente Capi Así que bueno Espero que os haya gustado El capítulo Ya sabéis Comentar Me gusta favoritos Y nos vemos En el próximo Capítulo Hasta luego